Fue el señor Intendente, el Secretario de Gobierno, la Inspectora Cati Butamante, Adriana también la responsable, los profesores, la verdad que ayer se dio el acto inaugural y aparte comenzaron las clases. Fines 2 no solamente es para Ramón Viau, sino también para La Rica y San Sebastián, para un secundario de adultos. ¿Se prevén muchos inscritos, Roberto? Y nosotros en Ramón Viau 25 anotados, y después el otro pueblo de campaña, creo que La Rica son 3 y San Sebastián 22, la verdad que en San Sebastián mucha gente también. Bien, ¿cómo está Viau? Porque en el aniversario lo veo muy lindo el pueblo. Lindo, lindo, la verdad que lindo, progresando, cada día está mejor, no es porque sea de Viau, pero no, la verdad que está muy lindo, progresando, cada vez tenemos más gente, más demanda para compra de terreno, la verdad que muy lindo. Bien, ¿tienen la nueva ambulancia ya en funcionamiento? La nueva ambulancia ya en funcionamiento, tenemos, bien, bien, estamos bien, los médicos de atención primaria nuevos también, que ya ahora van atendiendo, que son los responsables de la atención primaria, los nuevos médicos, así que bien, bien, estamos bien. ¿Algún proyecto para este año? Estamos trabajándolo, estamos trabajándolo, estamos con el señor intendente, el señor secretario de gobierno, pero todavía no podemos largar nada. Bien, pero proyectos hay. Y siempre hay, siempre hay algo para hacer, no es porque, digamos, pero siempre hay algo para hacer. Está bien, una de las aspiraciones siempre puede ver si en algún momento se puede mejorar el acceso, ¿no? Y eso es lo principal, es lo que cambiaría todo, también cambiaría la salud, también la educación, porque vos sabés que cuando llueve se complica para la gente, más ahora, aunque ustedes si quieren probar ahora vayan a recorrer los caminos, como están con el asunto de la cosecha, la cosecha gruesa se los rompe, no están, ya los caminos como para tantos pesos, ¿no? No tanto peso, sino tanto continuamente de camiones, porque vos sabés que una hectárea te está dando 4.000 kilos la hectárea, y 10 hectáreas son 40.000, ya hay, precisa casi 2 o 3 camiones para, y bueno, cada campo, y hoy las máquinas te cosechan casi 30 o 40 hectáreas por día, y en un campo ya precisa casi 10 camiones.